Sigue subiendo la tensión en la delicada situación entre Rusia y Ucrania. Esta tarde el presidente Joe Biden aseguró que Vladimir Putin ya tomó una decisión desde la Casa Blanca. Juliana Monsalve, Amplía. Los ejercicios militares por parte de Rusia no cesan. El gobierno de ese país anunció que este fin de semana probará su arsenal nuclear, uno de los más grandes del mundo. Desde la Casa Blanca este viernes, el presidente aseguró que Vladimir Putin ya tomó la decisión de invadir a Ucrania, aunque también dijo que una solución diplomática sigue sobre la mesa. Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de estar buscando problemas para justificar un ataque. Bombas cayeron en las últimas horas sobre partes de Ucrania. Un vecindario, un jardín infantil y un campo, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Ucrania, que dijo fueron separistas rusos que viven en el este de ese país. El líder de esa población rusa dijo que son ellos los que están bajo ataque e indicó que evacuará a toda su gente. Hay muchos casos en la historia en donde una pequeña cosa fue la mecha que prendió una gran explosión. Entonces yo creo que esto es todo un tema de desinformación ruso para tratar de crear las potenciales excusas para una invasión. Por su parte, el presidente de Rusia dijo este viernes que los ejercicios militares no son para amenazar a nadie. Él continúa negando que va a invadir a su vecino, aunque lo tiene rodeado. Sus exigencias, que la OTAN saque sus fuerzas de esa región y que nunca se admita a Ucrania en esa organización. Antes del discurso, el presidente Biden habló con los líderes europeos para los próximos pasos en esta crisis, en la que él dice no ve señales de paz por parte de Rusia. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo.